... ...esta noche en nuestros pasajes de la historia nos proponemos contar... ...la historia de uno de los pueblos más sorprendentes de todo el mundo antiguo... ...es la historia de Esparta y de sus habitantes, los espartanos... ...una historia llena de austeridad, llena de nobleza, llena de rigurosidad... ...la historia y disciplina de los espartanos. Nos situamos, como os he dicho, en el contexto del mundo antiguo... ...Grecia, la potencia más influyente... ...en los albores de su civilización. Los Dorios llegaban a una región, Laconia... ...mil cien años antes de Cristo. Los Dorios eran muy pocos en número, escasísimos en número. Pero rápidamente se adueñaron del territorio. Se adueñaron y combatieron a las numerosas tribus locales... ...que les superaban ampliamente en número. Pero combatieron, lucharon con ferocidad... ...y lograron implantarse en el territorio. Hace tres mil cien años, los Dorios, dada la climatología extrema... ...dado el ataque constante de los enemigos... ...debieron optar por la vía más razonable, la de la supervivencia... ...lo contrario era la extinción. Y así, se fue germinando la casta de una raza... ...una raza que daría mucho que hablar... ...y que llegaría a dominar la península griega... ...los espartanos. En Laconia, un territorio, la Cedemonia... ...y el epicentro de la Cedemonia, la capital Esparta. Los aficionados a la arquitectura griega... ...saben que hay tres tipos de columnas... ...las dóricas, las jónicas y las corintias. Las corintias son las más ornamentadas. Las jónicas son bastante esbeltas. Pero las dóricas son las más austeras, ¿verdad? Las que adolecen de mayor vistosidad. Aún así, son recias y fuertes. Así era el carácter de los espartanos. Cuenta la historia de Esparta... ...que en el siglo X a.C. ...aparece la figura de un hombre, el Licurgo... ...aquel que creó la constitución de Esparta... ...aquel que sentó las bases... ...para que Esparta se constituyera en una potencia hegemónica. Dicen que el Licurgo fue real. Otros afirman que fue un mito. Lo cierto es que en el siglo V a.C. ...los espartanos ensalzaron la figura del Licurgo... ...y doblegaron sus esfuerzos... ...en pos del militarismo. Los dorios habían llegado en el 1100 a.C. En el siglo VI encontramos cómo las jerarquías aristócratas... ...promovieron la monarquía como forma dominante en la política. En el siglo VI ya tenemos algunas ciudades griegas avanzando hacia los estados democráticos. Esparta optó por la monarquía. Pero situemos Esparta en el mapa. La Conia es una región no muy grande. Hoy en día apenas abarca 3.500 kilómetros cuadrados. Y Esparta, ni siquiera en sus momentos de máximo esplendor... ...fue una ciudad grande. Apenas un grupo de cinco pueblos. Casas muy humildes, de adobe y paja... ...y algunos edificios públicos. Esparta se encontraba a los pies del monte Teijeto. El mítico monte Teijeto. Tan nefasto para la historia de Esparta y de Grecia. Esparta estaba en el valle del río Eurotas. Un valle cuyos accesos eran sumamente fáciles de defender. Los espartanos, siempre orgullosos... ...dijeron que su ciudad no necesitaba murallas. Se bastaban con sus escudos... ...para ofrecer la muralla precisa... ...para que los enemigos de Esparta no llegaran a la ciudad. Aún así podemos encontrar la ciudad amurallada... ...en el siglo IV a.C. Pero durante muchos siglos la ciudad no precisó de murallas. Todo eso gracias a un gran ejército. Bien es cierto que no muy numeroso. Los espartanos nunca fueron muchos. La ciudad fue muy exigente con sus moradores. Ya sabéis que hay una leyenda negra sobre Esparta. Todo aquel niño que nacía con un defecto físico o psíquico... ...era eliminado del grupo. Era arrojado desde el monte Teijeto. Solo se aceptaba a los perfectos. A los bien constituidos. Aquellos que podrían defender a Esparta. Aquellos que podrían llenar de honor a la ciudad que les vio nacer. Porque la forma de vida del espartano era sumamente rigurosa. Siempre entregado a las armas. Siempre entregado a la disciplina y al honor a los hombres. Y el ejército fue muy exigente. Tan exigente que vio cómo disminuía su número a lo largo de los siglos. En el siglo VII a.C. existían 9.000 hoplitas. 9.000 hoplitas bien armados. En el siglo V nos encontramos con apenas 8.000. Y tan solo un siglo más tarde quedaban 3.600. Demasiado exigente aquella ciudad. Y demasiado exigentes aquellas guerras. La educación de los niños espartanos era sumamente rigurosa. Hasta los 6 años el niño espartano podía corretear libremente por la ciudad. Incluso se le permitía llevar una túnica suave. Pero a partir de los 7 años su historia iba unida inexorablemente a la historia de Esparta. Entre los 7 y 11 años se organizaban en grupos y se les llamaba chiquillos o lobeznos. Entre los 12 y 15 años eran considerados muchachos. Y a partir de los 16 ya eran irenes. Irenes en diversos grados. Primero, segundo, tercer y cuarto grado. A los 20 años entraban a formar parte del ejército espartano. Y desde entonces permanentemente movilizados hasta los 60. 40 años, por tanto, 40 años de su vida entregados al ejército. A los 60 se les liberaba. Y ya podían formar parte del Senado o de las instituciones públicas. Y también podían ser pedónomos, educadores de los niños, de los jóvenes lobeznos. La verdad es que muy pocos espartanos llegaban a esa edad. Tan solo se les permitía casarse a los 30 años. Y hasta entonces permanecían acuartelados. En los alrededores de Esparta. Una vida muy difícil. Sumamente difícil. Pero hay curiosidades en la vida de los espartanos. Por ejemplo, que tanto niños como niñas podían jugar juntos, desnudos. Podían practicar juegos, como lanzamiento de disco o jabalina. Podían correr, practicar atletismo. Se les veía cantando y bailando en determinados rituales. Siempre seguidos muy de cerca por sus pedónomos. También desfilaban en procesión. Siempre desnudos. Siempre descalzos. Sometidos a los rigores de la climatología. Y también a los rigores del hambre. Los jóvenes espartanos. Vivían en colectividad. Los lobeznos, o muchachos. También los sirenes. Dormían en salas colectivas. Sobre lechos de caña. También comían juntos. Siempre permanecían juntos. Los lazos eran de sangre, pero también de algo más. Cada espartano, a buen seguro que a lo largo de su vida, debía algo a otro espartano. Por eso siempre formaban juntos. Por eso siempre luchaban juntos. El ejército espartano, como ya hemos dicho, no era muy numeroso. Pero sí sumamente eficaz. El hoplita espartano se destacó por ser uno de los mejores soldados del mundo antiguo. Posiblemente el mejor de su tiempo. Había algo terrible en la vida del soldado espartano. Y era la llegada de los 20 años. A los 20 años ya estaban preparados para ser hoplitas. Pero quedaba una prueba. La prueba final. La prueba definitiva. En la sociedad espartana había tres clases bien diferenciadas. Por un lado, los homo y los iguales. Los hombres libres de Esparta. Los ciudadanos ligados directamente a aquellos primeros invasores dorios. Pero también había una suerte de habitantes. Casi todos, pues, tribus asimiladas, ciudades asimiladas, prisioneros de guerra que se les permitía vivir en libertad, dedicándose al comercio, aunque no se les permitía el acceso a las armas. Y había otra clase, la más desfavorecida, la de los esclavos, la de los silotas. Y estos tenían mucho que ver con el primer bautismo para los hoplitas espartanos. El primer bautismo de sangre. Porque nos enfrentamos a una de las pruebas más duras para un hombre. Y es la de cazar a otro hombre. Las famosas critias espartanas. Llegada la noche, varios silotas eran soltados por el campo. Se les daba una oportunidad de salvar su vida. Pero detrás de esos silotas, se lanzaban los jóvenes hoplitas espartanos, los que querían serlo. Y el premio era cazar a un hilota y darle muerte. Cuando el hoplita espartano cazaba a su primera hilota y le sesgaba la vida, el resto de sus compañeros le abrazaban y le rendían honores. Esparta tenía un nuevo guerrero. Y llegaba el tiempo de la batalla. Y aquí tenemos otra característica de la sociedad espartana. Las mujeres habían sido entrenadas desde bien jovencitas para dar estupendos y jóvenes, robustos guerreros a Esparta. Las madres estaban muy orgullosas cuando conseguían este resultado. Aquí vemos a un joven hoplita espartano con tan solo 20 años dispuesto a partir para la batalla. Y la madre se apresta para el gran ritual. Le entrega su primer escudo, su primer escudo de guerra, un escudo gigante, redondo. Y la frase es contundente. La madre mira al hijo y le entrega estas palabras. ¿Volverás a Esparta con esto o sobre esto? Nada más podía hacer el joven hoplita. ¿Volver a Esparta victorioso con su escudo o muerto sobre él? Pero siempre con honor. El ejército espartano era un ejército muy reducido. La unidad táctica principal era el logos. Cada logos tenía dos compañías. En total un logos tenía unos 100 hombres. El ejército espartano constaba de unas cuatro divisiones. Cada división tenía seis logos. Que por cierto, al rey de Esparta, en aquellos tiempos, en el siglo V antes de Cristo, había dos reyes en Esparta. Uno que se encargaba de las tareas administrativas y religiosas. Y otro dedicado a la guerra. A cada rey se le permitía tener una corte especial, una guardia personal, de un logos, 100 hombres. Escogidos por él mismo. Los mejores, los más avesados en el combate, los más leales. Esparta, una ciudad entregada por entero a la guerra. Se defendían matando. Asestando golpes brutales y decisivos a sus enemigos. Obligándoles a no pasar jamás las fronteras del río Eurotas. Y así fue pasando el tiempo. Pero los persas estaban dispuestos a someter a toda la península arena. Habían sufrido muy duras derrotas. Tal es el caso de la batalla de Maratón, en el 490 a.C. Al frente de los persas se encontraba Jergues. Jergues, hijo de Darío. Jergues había sometido a todas las naciones hasta entonces conocidas. Solo había una pequeña dificultad. Aquellos griegos, irredentos e irreductibles. Cuentan que Jergues organizó un ejército como hasta entonces jamás se había visto. Reclutó soldados desde todos los confines de su imperio. Dice la historia que en un número que puede oscilar entre 240.000 y 2 millones de hombres se aprestaron para la invasión de Grecia. Grecia hasta entonces había estado sumamente dividida. Sus ciudades enfrentadas. Pero había llegado el momento de la fusión, de la unión de hermanos. En Corinto se reunieron todos los griegos. Era el 481 a.C. Desde Corinto lanzaron llamamientos de ayuda. Pero los aliados no respondieron. Solo quedaron unas cuantas ciudades. Para oponerse a todo el poder invasor de los persas. Aún así decidieron resistir. E intentar parar el avance de Jergues. En el 480 Jergues estaba dispuesto para la invasión. Los griegos solo podían oponer un ejército entre 7.000 y 10.000 hombres. Al frente de ese ejército, Leónidas. Leónidas I. El gran Leónidas. Héroe para todos los griegos. El pequeño ejército griego se dirige. Hacia el sur. Sabe que debe buscar un paso sumamente estrecho. Para hacer frente a los persas. Es la única manera. Así, Jergues se vería obligado a enviar pequeños contingentes de soldados. Y hombre a hombre, los soplitas eran sumamente superiores a los persas. Solo así podrían resistir el tiempo preciso. Había un sitio. A 160 kilómetros de Atenas. Se encontraba el paso de las Termópilas. Leónidas dirige a sus hombres hacia allí. Jergues se está aproximando. Leónidas con 7.000 hombres empieza a ocupar los principales accesos del paso de las Termópilas. Un paso estrechísima. En algunos puntos tan solo de 15 metros. Y entre esos 15 metros, en un lado, escarpadísimas montañas. En el otro, el mar. Si los persas querían pasar a Grecia, deberían ocupar el paso de las Termópilas. Pero frente a ellos estaba la decisión, la determinación de los griegos. Y al frente de ellos, Leónidas, su gran líder. Había un pequeño paso que podía preocupar a Leónidas. En el monte Otas, era un paso desconocido, pero accesible. Y Leónidas esto lo sabe. Allí destaca una pequeña guardia de hoplitas focenses. Leónidas confiaba que jamás los persas descubrieran aquel punto. Mientras tanto, el grueso del ejército griego, quedó apostado tras un antiguo muro de defensa, que los tesalianos habían construido para evitar los empujes focenses. Allí quedan apostados los griegos. Había hoplitas de todos los puntos de Grecia. El inmenso ejército de Jerjes se acerca al paso. Con Jerjes iban algunos príncipes griegos. Incluso el antiguo rey de Esparta, de Maratos. Con Jerjes iba su gran guardia de los inmortales. Jerjes iba muy confiado. Había aprendido muy bien la lección que los griegos le habían dado a su padre Darío en Maratón. Y se sabía esa lección de memoria. Esta vez no cometería errores. Los griegos se acercan poco a poco hacia el paso de las termópilas. Los persas, confiados, empiezan a preparar un gran campamento. En el centro de ese campamento, la tienda real, la tienda imperial de Jerjes. En ella, un trono de mármol. Sobre ese trono espera ver la victoria de sus tropas. Jerjes envía los primeros exploradores. Y estos empiezan a otear, empiezan a rastrear. Y descubren, estupefactos, como aquel puñado de griegos está esperando tranquilamente a los persas, practicando deportes y atusando sus cabellos. Se están acicalando. Están untando de aceite su cabello. Su cabello largo. Su melena larga y hermosa. Los exploradores vuelven sonrientes a Jerjes y le cuentan lo que ha visto. Jerjes llama al rey espartano de Maratos. Y le comenta que quien os ha oponido a los persas de esa manera. De Maratos, conocedor de las costumbres espartanas. Le cuenta Jerjes. Los espartanos se están preparando para un momento muy difícil. Y es costumbre de ellos arreglar sus cabellos antes de la lucha crucial. Jerjes se lo toma a mofa. Se lo toma a broma. Espera cuatro días, pero los espartanos, los griegos, no se mueven. Jerjes impaciente, no puede esperar más. Y ordena el primer ataque. Los persas se dirigen hacia el muro. Los hombres de confianza de Jerjes lanzan a las hordas persas hacia los griegos. Les instigan a golpe de latigazo. Muchos persas caen al mar y mueren ahogados. Aún así, un fuerte contingente llega. Y las dos tropas entran en contacto. El primer asalto es brutal. Pero los griegos aguantan perfectamente. Centenares de persas caen sobre el terreno. Una lucha que se prolonga durante horas. Jerjes, sobrecogido por la cantidad de bajas que está sufriendo su ejército, se levanta del trono. Ordena la retirada. Los griegos vitorean a su líder. Han resistido a los persas. Llega el segundo día. Un nuevo ataque con más brío si cabe. Los persas vuelven, vuelven otra vez a la lucha. Los griegos empuñan sus lanzas. Los espartanos tenían lanzas de dos metros, provenientes del fresno. Y esas lanzas a fe que aguantan perfectamente. Segundo día de ataque. Nuevamente los griegos vuelven a resistir. Jerjes, una vez más, se incorpora de su trono. Muchos soldados mueren incluso aplastados por sus propios compañeros. El paso, como os digo, era estrechísimo. Y así termina el segundo día. Y llega un tercero. Y vuelven a resistir los griegos. Sobre el campo de batalla, 20.000 persas yacen muertos. Los griegos habían aguantado. Las previsiones de Leónidas estaban cumpliendo. Pero aquí llegó la desgracia para el ejército griego. En el monte Eotas, ¿os acordáis? Se encontraba una pequeña guardia focense. Y entre ellos un traidor. Ese traidor se acerca al campamento persa. Y ofrece a cambio de una fuerte suma de dinero. El conocimiento de aquel paso. Jerjes sonríe. Tiene a los griegos atrapados en dos frentes. Ordena a uno de sus mejores generales. Que se dirija por aquel paso. Se enfrenta a la pequeña guardia focense. Y prácticamente los elimina a todos. Pero algunos supervivientes logran escapar. Aquellos supervivientes avisan a Leónidas. Los persas se acercan por la retaguardia. Lo mejor es huir. O estaremos todos perdidos. Leónidas, ante todo, era consciente que aquellos 7.000 hombres suyos serían muy necesarios en otras futuras batallas. En otros frentes. Y toma la decisión. Los griegos se retirarán. Pero él había elegido ese momento. Ese día para dar sentido a toda su vida. Sí, su vida de espartano. Una vida llena de rigurosidad. Llena de disciplina y de honor. Todo lo que le habían enseñado durante tanto tiempo. Lo iba a poner en práctica ese día. Leónidas decidió morir allí, en las termópilas. Ordena que la mayor parte de los soplitas griegos se retiren. Muchos lo hacen a su pesar. Pero conscientes de que posteriormente serían necesarios. Leónidas selecciona rigurosamente a 300 de sus hombres. Y los selecciona con el criterio de que cada uno de los espartanos que quedaran en las termópilas debería haber dejado familia en Esparta. De esa manera ninguna familia quedaría destrozada por el combate. Leónidas seleccionó uno a uno a sus hombres. Allí estaban los 300. Su alegría fue mayor cuando 700 tespianos decidieron seguir sus pasos y quedarse con sus compañeros de Esparta. Y a todo esto Leónidas aprovechó para que 400 de sus ancestrales enemigos, los tebanos, también se quedaran. Por tanto, Leónidas se quedó con un contingente de unos 1.400 hombres, entre tespianos, espartanos y tebanos. Allí iban a clavar sus lanzas. Allí iban a morir. El resto se retiró. Esa noche Leónidas brinda con sus hombres. Y les cuenta que al día siguiente caminarán por los campos de Plutón, en medio de la oscuridad de Plutón. Y llega la mañana fatídica para todos. Los persas, confiados porque ya eran conscientes de lo que iba a ocurrir, simplemente se limitaban a esperar. Pero observan cómo un grupo de griegos ha quedado sobre las termópilas. Jerjes no da crédito a lo que está ocurriendo. ¿Acaso no se habían retirado? ¿Quiénes son esos que osan oponerse al poder de Persia? Los griegos estaban rodeados. La única salida para ellos era la muerte. Jerjes no quiere seguir sufriendo bajas. Había sufrido ya 20.000. Y envía mensajeros. Mensajeros que entran en contacto con los espartanos. Los mensajeros les ofrecen una rendición más o menos honrosa. De lo contrario les dicen, las flechas de los persas nublarán el sol. Mejor, dijo un espartano. A Esparta le gusta combatir en la sombra. Leónidas no está dispuesto a aguantar más. Y lanza un ataque despiadado contra los persas. El último ataque, un ataque suicida. Se pone al frente de sus 1.400 hombres. Los persas saltan el muro y los persas estupefactos ven lo que se les viene encima. Los espartanos son los primeros en entrar en combate. Rápidamente hicieron caer por docenas a los persas. Pero poco a poco, el fuerte número de los persas fue minando el número de los griegos. Las lanzas de fresno se quebraban por el exceso de uso. Las espadas se mellaban. Los escudos caían. Leónidas fue uno de los primeros en caer. Sus hombres formaron en torno a él. Una última defensa desesperada. Los tres pianos seguían luchando en pequeños grupúsculos. Los tebanos vieron desvanecer su... su escasa actitud para el combate. Y se rindieron a los persas. Poco a poco, los últimos supervivientes fueron cayendo. Los últimos espartanos, rodeando a su jefe Leónidas, opusieron sus escudos, lo último que les quedaba, y fueron abatidos por las flechas. Los persas quedaron hechos un montón, un montón, caídos sobre el campo de batalla y erizados de flechas hasta arriba. Más de mil griegos yacían sobre el campo de batalla, rodeados por otros 20.000 persas. Había sido el fin para Leónidas, pero el comienzo para la resistencia de los griegos, porque a partir de entonces el verano iba a ser muy calentito para Jerjes. Batallas como la de Platea o la de Salamina, dieron al traste con las ilusiones de los persas, y Jerjes una vez más se tuvo que retirar. Había sido la unión de los griegos, una unión que duraría muy poco, como ya sabemos por la historia. Pero Leónidas, el espíritu de Leónidas, el espíritu de las termópilas, impregnó a partir de entonces los campos de batalla griegos. Esparta lucharía en las guerras del Peloponeso y las ganaría. Pero poco a poco vio como su poder disminuía, sus tropas también, aquella ciudad tan exigente con sus moradores. Y pasaron los años, y llegó Alejandro, y llegaron los romanos. En el 146, Esparta se fundía definitivamente bajo el Imperio Romano. Pero la epopeya de aquellos espartanos, a cuyo frente estaba Leónidas, quedó para siempre en el recuerdo de las jóvenes generaciones de griegos. Aquel líder que toda nación ambiciona tener, en aquel verano del 480 a.C., la batalla más épica y posiblemente la más estéril que vieron los siglos del mundo antiguo. Leónidas y aquellos espartanos en el paso de las termópilas.